Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Hace pocos días en la ciudad de Palmira se llevó a cabo un foro sobre vertimientos no domésticos que contó con la participación de representantes de diversos usuarios del servicio alcantarillado de la ciudad El objetivo, recordar la norma y mostrar algunos ejemplos a seguir Bueno, el día de hoy estamos adelantando un espacio de transferencia de conocimiento y concientización ambiental todos los empresarios y usuarios que generan vertimientos no domésticos al sistema de alcantarillado del municipio de Palmira con la finalidad de que ellos conozcan todos los aspectos normativos, técnicos y a su vez también esas buenas prácticas que vienen aplicando algunos usuarios y puedan acogerlas identificando de esa manera cuáles son sus derechos y deberes como usuarios al sistema de alcantarillado y puedan cumplir con los parámetros establecidos en la norma contribuyendo de esta forma a la mitigación ambiental de las fuentes hídricas de nuestro departamento Acua Occidente es la empresa encargada de recibir los vertimientos de Palmira para entregarlos al río Cauca y debe velar porque los usuarios no domésticos cumplan con la norma por eso el foro también buscó sensibilizar a los asistentes sobre el tratamiento adecuado de sus aguas hervidas Básicamente el propósito de este foro es hacer conciencia en la necesidad que tenemos todos para conservar el medio ambiente Especialmente en este caso estamos tratando sobre la resolución 631 que trata de los vertimientos de aguas residuales no domésticas que tanto industriales como comerciales normalmente hacen al sistema de alcantarillado Pero más que entrar en la norma lo que queremos es crear conciencia que todos debemos de alguna manera aportar algo para el medio ambiente Los usuarios generadores de vertimientos no domésticos deben realizar una caracterización a los vertimientos que ellos generan Esta caracterización la deben adelantar con un laboratorio certificado para ello y presentárselo al prestador de servicios que para este caso en el municipio de Palmira es la empresa Acua Occidente Acua Occidente le reporta a la autoridad ambiental Nosotros hacemos la revisión respectiva y adelantamos el proceso de seguimiento y control y llegamos especialmente a esas empresas, a esos usuarios que no cumplen con los parámetros establecidos en la resolución 631 del 2015 Nos acercamos a ellos para iniciar un trabajo que les permita a ellos tomar las acciones correctivas y cumplir con lo establecido en la norma para que no se vean abocados a sanciones En este espacio también se dieron a conocer algunos ejemplos de manejo adecuado de vertimientos no domésticos en el municipio Todos los residuos de sangre se envían como residuo anatomopatológico por ruta hospitalaria En los residuos líquidos que generamos en el laboratorio, igual, hacemos una recolección de los reactivos para disponerlos también como residuos peligrosos La clínica de alta complejidad está ubicada dentro de un centro comercial Lo que hicimos fue separar nuestras aguas residuales del centro comercial Tenemos una red independiente, los dueños siempre han sido muy comprometidos con la gestión ambiental y por eso buscamos reducir nuestros residuos que llegan al vertimiento para que estos posteriormente no lleguen al río La autoridad ambiental y la empresa prestadora de servicios de alcantarillado están trabajando unidas para lograr disminuir los impactos a nuestro río Cauca y la asistencia masiva a este foro demuestra que los comerciantes y los industriales de Palmira también están comprometidos Unas bajas precipitaciones atmosféricas con columnas de aire ascendente en el mar Caribe condicionan el estado del clima en la zona En la región pacífica se esperan lluvias ligeras alternadas con periodos secos durante el día lluvias moderadas en la noche En la región pacífica se esperan cielos parcialmente cubiertos con lluvias moderadas alternadas con periodos secos durante el día y lluvias de diferente intensidad en la noche Para Cali se esperan lluvias ligeras alternadas con periodos secos durante el día lluvias moderadas en la noche Los niveles del río Cauca presentaron tendencia decreciente en los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento excepto Juanchito y Puerto Mayarino que presentaron una tendencia creciente al igual que el río La Vieja en Puerto Alejandría Los demás tributarios permanecieron estables Y la climatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.co.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida